El Señor te bendiga familia, quien te saluda la pastora Liliana Fara de Sica y aquí me encuentro en la iglesia Casa de Milagro transmitiendo en vivo este programa, esta palabra que quiero compartir con todos ustedes en este tiempo tan especial donde verdaderamente hoy más que nunca, hoy más que antes estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios delante de nuestros ojos cuántas cosas estamos viendo y oyendo alrededor del mundo y verdaderamente no es otra cosa más que todo lo que está escrito que el Padre dijo que se cumpliría y estamos transitando este tiempo por eso desde este lugar quiero informarte que bueno nos estamos sumando a todas las medidas que el presidente ha decretado porque no solamente como hijos de Dios sino también como ciudadanos queremos contribuir para el bien de la sociedad para que justamente todos y cada una de las personas podamos unirnos en ese plan de ayuda de cuidarnos unos a otros por eso estoy haciendo este programa desde la iglesia y llegando a todos los hermanos, a todo el pueblo de Dios a todos los amigos y vecinos que se están comunicando que se están conectando para que juntos ellos en sus hogares, nosotros desde este lugar podamos unirnos y seguir alimentándonos seguir creciendo, fortaleciéndonos y quiero comunicarte y decirte también que bueno todo este tiempo ya de mucho antes venimos orando en nuestra congregación donde una gran cantidad de pueblo del Señor se estaba dando cita 6 de la mañana para orar, para aclamar cuanto más en este tiempo por nuestra nación por todo lo que está aconteciendo mundialmente pero bueno, hemos cortado, hemos dejado momentáneamente de acuerdo al tiempo que se ha pedido de congregarnos para que cada uno en su hogar, en familia pueda unirse desde allí y nosotros aquí en la iglesia unidos en un mismo sentir como dice la palabra que hermoso que es esto y sabemos que de esta manera cada hogar de los hijos de Dios se ha convertido en una antorcha encendida alumbrando en medio de las tinieblas que bueno que es esto sabemos que todos los hijos del Señor todas las congregaciones aún sin conocernos pero estamos unidos en un mismo sentir porque Dios que es nuestro Padre Celestial nos está llevando a todos sus hijos hacia lo mismo a orar, a aclamar, a interceder y eso es lo que la iglesia del Señor está haciendo en este tiempo por sobre todas las cosas sabemos que no tenemos que desesperarnos porque confiamos en el único Dios vivo y todopoderoso hoy más que nunca la palabra se ha hecho viva y real hoy más que antes cada uno de los hijos de Dios debemos aprender día a día confiar genuinamente ciento por ciento en la palabra de Dios porque hoy vemos como cada promesa escrita dejó de estar escrita en una hoja, en un papel para hoy estar escrita en las tablas de nuestro corazón y desde allí ver el cumplimiento de la palabra por eso quiero compartir con vos, amigo, vecino hermano en Cristo esta pequeña porción de las Escrituras que sin lugar a duda viene muy bien para este tiempo esta palabra se encuentra en el Evangelio de San Juan capítulo 4 y quiero tomar desde el versículo 35 al 42 donde en un momento dado el Señor hablando con sus discípulos se manifiesta una pregunta una conversación y acto seguido después de eso el Señor se traslada a Samaria y algo acontece en Samaria como una confirmación de lo que Jesús le dijera a sus discípulos unos momentos antes y dice versículo 35 de Juan capítulo 4 dice así Jesús preguntándole a sus discípulos le dice lo siguiente ¿no decís vosotros que aún faltan cuatro meses y viene la ciega? He aquí os digo alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque ya están listos están blancos para la ciega fíjate esto el Señor le dice en forma de pregunta a los discípulos para que ellos se den cuenta que estaban desenfocados del tiempo en el que estaban viviendo y Jesús les dice ¿no dicen ustedes que todavía falta cuatro meses para poder levantar la cosecha para que la ciega esté lista? y Jesús inmediatamente ubicándolos y enfocándolos en el momento en que se estaba viviendo les dice pero yo digo que deben alzar sus ojos al cielo y contemplen los campos porque ya están blancos para la ciega ahora acá hay un punto fundamental y es este cuando nosotros como hijos de Dios conociendo su palabra sabiendo que hay promesa de Dios para nuestras vidas no las tomamos o no la creemos en plenitud o no la ejecutamos en nuestras vidas y permitimos que el miedo del mundo el afán de las de las situaciones reinante afuera logren avasallar nuestras vidas eso hará que nos desenfoquemos del tiempo espiritual en el que estamos viviendo entonces el Señor deja ver por esta pregunta a sus discípulos que verdaderamente ellos estaban desenfocados en ese momento al tiempo de la cosecha decían no todavía falta mucho faltan cuatro meses para levantar la cosecha y el Señor les dice algo una palabra rema muy importante que también es para nosotros los hijos de Dios en este momento en este tiempo de la historia en el que estamos viviendo el Señor les dijo alzad vuestros ojos ahora si el Señor les dice alzad vuestros ojos eso significa que ellos habían sacado sus ojos habían sacado la mirada del blanco del objetivo del Señor y cuando un cristiano saca los ojos del propósito de Dios del cumplimiento de los tiempos obviamente quiere decir que los ojos la mirada la proyección la visión cae y empezamos a mirar todo lo que acontece en nuestro entorno y que empezamos a ver empezamos a ver virus empezamos a ver miedo empezamos a ver que la economía cae empezamos a ver enfermedad empezamos a ver desesperanza y cuando todas esas cosas las continuamos viendo a diario entonces esas mismas circunstancias van a querer golpear en nuestro corazón y en nuestra mente para llevarnos a vivir de la misma manera que vive aquel que no tiene al Señor en su corazón entonces fue un momento donde el Señor Yeshua le tuvo que decir a sus discípulos alzad vuestros ojos alzad porque estaban caídos estaban mirando su entorno y ellos consideraban humanamente a su criterio que todavía el tiempo no había llegado para la cosecha que todavía el tiempo no estaba listo pero el Señor les dijo alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque están blancos para la ciega entonces que tenemos que hacer como hijos de Dios en este tiempo mantener nuestros ojos en el Señor alzar nuestros ojos al Padre y saber que nuestro oportuno socorro cada día viene de Él que en Él estamos seguros en Él estamos protegidos en Él estamos amparados que el Señor cada día extiende su manto de cobertura de protección sobre nuestras vidas y que hoy más que antes la palabra es fiel y verdadera y se cumplirá tal cual el Señor lo ha establecido entonces quiero animarte varón y mujer a que no te dejes llevar por ese estado de miedo que está tomando al mundo entero y no digo que no debamos tomar precaución nosotros la estamos tomando nuestra congregación la está tomando por eso por eso estos días en los que el presidente ha establecido esta cuarentena hemos acatado esa orden para que físicamente ningún ser humano ningún hijo de Dios corra peligro entonces físicamente no estamos juntos porque estamos acatando la ordenanza pero espiritualmente estamos unidos y que estamos haciendo orando en nuestros hogares orando en familia alineándonos a la voluntad de Dios para no permitir y no dejar que ese estado del mundo quiera entrar en el corazón de los hijos de Dios para eso que tenemos que hacer alzar nuestros ojos alzar nuestros ojos y contemplar que este es un tiempo de oportunidad para llevar muchas almas a la presencia del Señor ¿qué significa esto? que toda esa gente que está desesperanzada que está con miedo este es el mejor momento oportuno que Dios le brinda a su iglesia a sus hijos de poder llevar el evangelio con un mensaje de paz con un mensaje de seguridad con un mensaje de certeza con un mensaje de salvación a los que hoy están angustiados porque a todo este problema mundial se le suma aún lo que más grave que la persona no tiene esperanza porque no tiene a Cristo sentado en su corazón ahora quienes tenemos la respuesta y la salida a ese problema somos los hijos de Dios entonces hoy que los ánimos de las personas están en ese estado qué mejor este momento para poder transmitir a través de las redes porque eso es lo bueno de las redes usarlas sabiamente para transmitir el mensaje de Dios y poder llegar de esa manera a los que están sin esperanza por eso el Señor le dijo alzad los ojos le dijo muchachos tienen que alzar los ojos miren observen un poco los campos que ya están blancos los campos aquí en esta palabra está representando el corazón de los hombres quiere decir que ese corazón está listo preparado para que la semilla hoy en aquellos que no tienen al Señor la semilla pueda ser sembrada para que esa persona pueda tener frutos de paz de tranquilidad de serenidad confiando en la palabra de Dios que es fiel y verdadera que no miente y que no se vuelve atrás entonces qué bueno que es esto porque Jesús le dijo a sus discípulos miren miren un poco por favor el campo y vean que ya están blancos listos para levantar la cosecha entonces quiere decir que cuando nosotros aprendemos a desenfocarnos de nuestro objetivo de nuestra visión para enfocarnos en la visión del Señor vamos a ver las oportunidades que Él está trayendo en este tiempo para que nosotros sus hijos la aprovechemos sabiamente llevando paz donde no la hay llevando tranquilidad donde no la hay entonces vuelvo a repetir a ser insistente con esto todos tenemos el deber mientras estamos en esta tierra de acatar las órdenes de prevención porque es para nuestro bien es para nuestro cuidado y sabemos perfectamente que como templo del Espíritu Santo de Dios que somos debemos cuidarnos entonces bien todo lo que se ordena a nivel físico porque estamos en una tierra que está siendo afectada pues bien debemos tomar esas precauciones pero por sobre esas precauciones quiero decirte que está el poder de Dios está la presencia de Dios y quiero decirte que en tu declaración de fe en tu declaración de confianza en la palabra que bueno que le empieces a decir al Señor Señor yo no seré un portador de virus seré y soy un portador de tu presencia porque de eso se trata que podamos llevar luz en medio de las tinieblas que podamos llevar paz y tranquilidad en los corazones que no lo tienen entonces esos corazones son los que ya están listos para que puedan recibir la palabra de Dios y Dios usando la vida de cada uno de sus hijos va a marcar una diferencia y muchos podrán proceder al conocimiento de la verdad y fíjate que después que el Señor tiene este diálogo con los discípulos llega el momento donde sigue diciendo la palabra en el versículo 39 el Señor siguió a Samaria y bien sabemos la palabra nos enseña que entre judíos y samaritanos no se hablaban había barreras sociales religiosas raciales que dividían ambos pueblos entonces ni uno pasaba para el otro lado ni el otro pasaba para este otro lado porque había eran dos pueblos enemistados ahora bien llega el momento en que Jesús va a Samaria y se queda allí sentado en el pozo donde se sacaba agua pero él fue a una hora donde generalmente las mujeres decentes las mujeres de familia iban en un horario tenían un horario para ir pero Jesús no fue en ese horario sino que fue en un horario totalmente diferente donde no iba nadie y más aún donde solamente iban aquellas mujeres conflictivas o de mala reputación de mal testimonio o esas mujeres que eran despreciadas por su conducta por su testimonio entonces iban a un horario donde generalmente el resto no iba y allí es donde Jesús llegó y fíjate lo que acontece dice versículo 39 y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio me dijo todo lo que hice de manera que cuando los samaritanos llegaron a él les rogaban que permaneciese con ellos y se quedó allí dos días más y muchos más creyeron a causa de la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo esta historia sumamente conocida por toda la iglesia una mujer de un pésimo testimonio no porque ya llevaba había llevado cinco maridos el que ahora tenía tampoco le pertenecía entonces cuando esa mujer llega a sacar agua ya conocemos la historia el diálogo que se de las palabras que se cruzan entre ella y Jesús y entonces cuando Jesús le revela a esta mujer toda la historia de su vida eso a ella le sirvió para tener un arrepentimiento de sus pecados y tener una auténtica y genuina conversión al Señor entonces cuando ella recibe esa administración de parte del Señor inmediatamente sale corriendo a predicar a contarle a todos los vecinos a llamarlos que vengan a ver al hombre que le contó toda su vida que le contó todo lo que ella había hecho ahora bien fíjate que esta mujer samaritana no pertenecía al pueblo del Señor y sin embargo una palabra a ella la confrontó con su realidad la confrontó que hizo esa confrontación que ella reconociera verdaderamente su pecado reconoció al Señor y salió inmediatamente a predicarles a sus vecinos y los llamaba y les decía vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que yo hice no será este el profeta que estamos esperando el que había de venir y fíjate dice la palabra que todos los hombres mucha gente la siguió le hizo caso a causa del testimonio de ella creyeron a la palabra de esta mujer dice de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él muchos no sabemos cuánto pero muchos quiero decirte ahí está la cosecha de lo que Jesús anteriormente hablaba con sus discípulos y les dijo muchachos ya los campos están blancos listos los corazones para rendirse a la salvación y como los judíos no se hablan no se hablaban con los samaritanos ellos no veían esa verdad espiritual ellos no la veían por eso Jesús tuvo que hacerle estas preguntas para que ellos entiendan que verdaderamente los campos ya estaban listos para ser levantada la cosecha los corazones de los samaritanos ya estaban listos preparados para venir al encuentro del Señor fíjate mira en tu entorno a tu alrededor en tu cuadra cuánta gente debido a esta situación que se está viviendo cuánta gente ya tiene sus corazones listos preparados esperando que le siembres esa palabra de verdad esa palabra de fortaleza esa palabra de consuelo esa palabra de seguridad de certeza que ese vecino tuyo quizás el que está al lado el que está al frente está necesitando de vos una sola palabra le puede venir de 10 como para que su corazón se rinda al Señor y acá dice muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer a causa de la palabra de la mujer y como creyeron en la palabra de la mujer que daba testimonio y cuál era el testimonio que daba la mujer ella les dijo a toda esa gente me dijo todo lo que hice de manera que cuando todos esos samaritanos la siguieron a ella para llegar hasta el pozo donde Jesús estaba sigue diciendo el versículo 40 de manera que cuando los samaritanos llegaron a él le rogaban que permaneciera con ellos Jesús entonces se quedó dos días más ahora fíjese dice el 41 y muchos más creyeron a causa de la palabra de él muchos más creyeron quiere decir que toda esa cantidad esa inmensa cantidad de samaritanos que creyeron en el Señor por el testimonio de la mujer por la palabra que ella les dio más la palabra que Jesús les soltó cuando tuvieron el encuentro con él quiere decir que toda esa gente es la que formaba parte de esos campos que ya estaban blancos listos para hacer levantar esa cosecha cuando Jesús les dijo a sus discípulos alzad los ojos alzad vuestros ojos y ved que los campos ya están listos entonces termina diciendo acá y le decían dirigiéndose a la mujer toda esa gente que se convirtió le dijo ya no creemos solamente por tu dicho porque ahora nosotros mismos hemos oído fíjate esos hombres comprobaron que lo que la mujer les había dicho era verdad y les dijeron ya no creemos solamente por tus dichos sino que ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos oído entonces quiero decirte varón y mujer que estos tiempos sirven para que toda la humanidad pueda ver y oír quién es Dios nuestro Señor y lo que Él quiere hacer también en las vidas de cada uno de ellos mucha gente mundialmente ha entrado en pánico por esta pandemia mucha gente está sacada de sí mucha gente se pelea en los supermercados porque todos se quieren arrebatar toda la mercadería como que si en realidad el mundo se acabara ya pero seamos conscientes y ubiquémonos dice la palabra que todavía no es el fin dice la palabra que estos son principios de dolores esto quiere decir que aún hay cosas peores que tienen que seguir sucediendo ahora si la gente sigue sin Dios ¿cómo pretenderá vivir sin que su corazón desfallezca? entonces la gente va a ir matándose a sí misma por la desesperanza por el miedo por el pánico entonces este es el momento donde los campos están listos para que la semilla de salvación la semilla de la verdad de Dios pueda entrar en esos corazones ahora bien termina diciendo y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo que necesitamos tener cada día como hijos de Dios la convicción de la palabra de Dios en forma personalmente en nuestro corazón varón mujer estamos en un tiempo donde no podemos creer por lo que el otro cree por la fe del otro es un tiempo donde cada uno tiene que creer por lo que ha visto y ha oído del Señor por un encuentro personal con el Señor y esto lo necesitamos cada día de nuestras vidas por eso mientras este tiempo esté en un receso de reuniones pues bien la iglesia somos cada uno de nosotros eso quiere decir que la iglesia está donde nosotros estamos si estamos permaneciendo en nuestros hogares en nuestras casas pues allí está la iglesia entonces como iglesia sigamos orando sigamos creyendo sigamos leyendo la palabra sigamos cantando sigamos adorando sigamos creyéndole al Señor porque su socorro es el que viene a cada una de nuestras vidas entonces la palabra nos da promesas que dice yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero este es un tiempo especial y hoy más que nunca todos los cristianos aprendiendo quizás de memoria Salmo 91 porque es una palabra rema una palabra específica para este tiempo y que bueno que te lo aprendas para que donde quiera que vayas y el enemigo quiera ponerte miedo allí verdaderamente declares con tu boca creyendo con tu corazón y confieses esta palabra tal cual el Salmo 91 lo establece ¿verdad? y como comienza y dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente esa sombra quiere decir un manto una cobertura de protección que Dios va a hacer de cada uno de sus hijos tenemos promesa varón y mujer que caerán a tu lado mil y diez mil a tu izquierda a tu derecha pero el mal a ti no llegará que Dios te librará del lazo del cazador de la peste destructora que no tendrás temor del terror nocturno cuántas promesas y la escritura dice que en Dios todas las promesas son sí y amén entonces este es el tiempo que Dios nos está dando como hijos para que verdaderamente le creamos a su palabra este es un tiempo donde todas las cosas se están acelerando varón y mujer estamos viendo delante de nuestros ojos la palabra cumplirse todo se va acelerando dice la escritura que está llegando el tiempo donde el que siembra alcanzará al que cosecha y el que cosecha al que siembra así lo dice por ejemplo una sola escritura quiero tomarte hay mucho que podemos compartir sobre esto pero por ejemplo en el libro de Amós capítulo 9 versículo 13 dice así la escritura y aquí vienen días dice Yahweh en que el que hará alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al que lleva la semilla los montes destilarán mostos y todos los collados se derretirán y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y reedificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán su vino y harán huertos y comerán su fruto y te vuelvo a repetir he aquí vienen días dice Yahweh vienen días esos días están llegando están llegando en el que ara alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al que lleva la semilla entonces estamos viendo el tiempo acelerarse y que haremos frente a estas circunstancias que haremos frente a esta situación quiero decirte que los tiempos no van para mejores van para peores van para peores por eso la escritura dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos son malos entonces que haremos mientras las señales se empiezan a cumplir pues bien vivamos de la manera que el Señor quiere que lo hagamos buscándolo a Él permanentemente estos no son tiempos como algunos inconscientes piensan que son tiempos de vacaciones tiempo para echarse a dormir no no es tiempo de buscar a Dios es tiempo de volvernos al Señor es tiempo de tomar la palabra y empezar a vivirla creyéndola ¿por qué? porque hoy en día nadie puede decir pero yo dudo que la palabra se cumpla la estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos fíjate los discípulos no veían el tiempo espiritual en que Dios quería salvar a los samaritanos pero el Señor ya tenía sabido que un pueblo grande muchos samaritanos iban a creer en Él e iban a tener una transformación entonces fíjate eso también puede pasar hoy en día eso también tiene que pasar hoy en día porque los campos ya están blancos entonces quiero animarte varón y mujer seas de la iglesia de la congregación a la que permanezcas a la que pertenezcas pues bien estos son tiempos de buscar del Señor y cuanto más a nuestra congregación casa de milagro quiero animarles a seguir fervorosos en oración como lo hacíamos antes de esta determinación momentánea que se ha dado como lo hacíamos antes buscando de mañana temprano al Señor porque dice la palabra que mientras dura el espíritu dentro nuestro que corramos a buscar a nuestro Señor porque mientras nos dura el espíritu quiere decir que hay vida hay tiempo hay oportunidad y eso es lo que tenemos que aprovechar a seguir buscando al Señor como lo hacíamos antes tal vez no nos veremos por un tiempo las caras los rostros no nos podremos abrazar ni darnos un beso por un breve tiempo pero que bueno porque el día que volvamos a encontrarnos en la casa del Señor veremos que la iglesia sigue ardiendo en fuego sigue prendida en el Espíritu Santo de Dios y que esto nos prepara para que aprendamos cada día a tomar la victoria a declarar que la victoria es nuestra y lo será porque el Señor ya lo ha establecido por eso familia quiero decirte que seguimos unidos en un mismo espíritu en un mismo sentir para seguir declarando lo que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo para que vayamos a un nivel aún mayor en la fe en lo espiritual y desenfócate no mires tanto noticiero como para que eso te llene cada vez más de miedo no mides todo el día noticiero alaba a Dios glorifica a Dios lee un buen libro cristiano lee la palabra de Dios canta adora escucha predicas como estas llénate del Señor ¿por qué? porque tenemos que desenfocarnos del punto de vista como todo el mundo está viendo la situación reinante nosotros tenemos que cuidarnos pero te vuelvo a repetir con una mirada aún mayor por encima de esta situación que es la palabra de Dios esa palabra de Dios que trae el espíritu y vida del Señor y esa palabra es la que va a vivificar tu espíritu y el mío esa palabra que trae el espíritu y vida del Señor es lo que nos va a mantener activos entonces ¿qué tenemos que hacer? tener un cambio de actitud el Señor dijo alzad vuestros ojos entonces no dejes que tus ojos permanezcan mirando esta situación alza tus ojos contempla lo que Dios quiere hacer en este tiempo y cuando habla de alzar los ojos está hablando precisamente ¿de qué? de una actitud esa actitud significa desenfocarme de lo que yo veo humanamente como ven todos para empezar a ver como lo ve Dios a toda esta situación ¿por qué? porque señales se están dando ¿de qué? de que su venida se aproxima hoy más que antes está cerca de nosotros la salvación que aquel día que cuando creímos en el Señor Él se acerca a pasos agigantados y es necesario que cuando el Señor se manifieste nos pueda encontrar unidos esperándoles en un mismo sentir gracias iglesia gracias amigo vecino cuántos vecinos tenemos que nos siguen a través de canal 20 Águila Visión queremos invitarte vamos a continuar con nuestras programaciones así en vivo como lo estamos haciendo ahora cada día de reunión seguramente el domingo por la mañana también tendremos una transmisión en vivo para que usted allí desde su hogar pueda seguirnos y quiero decirle que seguimos orando seguimos declarando seguimos creyendo súmese a nosotros en un mismo sentir todos los días seis de la mañana fundamentalmente eso no significa que no haya otros horarios donde la iglesia ora pero fundamentalmente seis de la mañana estamos unidos clamando al único Dios vivo y verdadero gracias por acompañarnos en esta transmisión seguiremos teniendo tiempos momentos y espacios como estos Dios le bendiga quien se despide la pastora Liliana Farra de Sica y será hasta nuestro próximo encuentro bendecidos y en victoria gracias Gracias.